Conectate con nosotros, facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales Buenas noches, ¿qué tal? Programa número 118 de Al derecho y al revés Y estamos acá con Alfredo Firme Hoy estamos más al revés que nunca Sí, sí, tal cual, estamos dando buen Pero bueno, nada, hoy tenemos buenos invitados de categoría, de nivel Tenemos que portarnos bien, hacer buena letra Además estos saben, ¿viste? No son de esos chantas que una vez se trae Pero igual yo tengo alguna pregunta para hacerles pisar el palito Sí, señor Porque además les dimos el dulce, tuvimos la previa charlando Sí, uno de ellos es verdad que es funcionario público Sí, señor, a ese lo conozco, me parece que hace un tiempo Pero yo decía, estaba pensando, ¿no será una cuestión de nepotismo esta De tener padre e hijo sentados en el mismo? No, no En este caso me parece que es al revés Que el hijo superó largamente al papá Pero lejos, ¿eh? Absolutamente, y hace mucho ¿Le vas a conseguir un trabajo, papá, cuando se echen de la radio? Bueno, vamos a presentar a los invitados, los primeros invitados que tenemos Empezamos por un problema obviamente de respeto por la edad Por el ingeniero Ricardo Aguirre Una larga trayectoria en el sector petrolero Un hombre del riñón del sector petrolero argentino Que hace un añito y medio, menos de dos años Terminó una larguísima trayectoria Finalmente al frente de Chevron Una de las grandes empresas petroleras No solo de la Argentina, sino del mundo Y junto a él lo tenemos Porque va a ser realmente derecho y revés Es sector privado y sector público En vez de terminar, es como que está en una etapa intermedia Está pasando de un... No, terminó esa trayectoria y pasó otra etapa No, no la terminó La continúa acá en este programa No solo de eso, sino que Es un potencial candidato a puestos destacados del sector Un hombre con una larga experiencia de experiencia Aparte del sector petrolero, se va para arriba Además es un hombre del yacimiento Digamos, es un hombre que la vivió desde adentro Bueno, pero que nos cuente él, a ver qué pasa Ahora vamos a charlar con él Y tenemos efectivamente al subsecretario De compra argentino y desarrollo de proveedores Del Ministerio de Producción Un hombre que está en la mesa de Vaca Muerta El licenciado Sergio Drukaroff Con quien tengo algún vínculo pequeño Casi desde su nacimiento Desde antes Por el hijo Tal cual En realidad el más importante Ya a esta altura es Agustín El nieto, obviamente El único que importa Él es el padre de Agustín Buenas tardes a los dos Buenas noches casi Gracias por venir, por estar acá Y bueno, vamos a ver si le podemos sacar un poquito el jugo Aunque yo creo que van a ir adelante solos Los escuchamos hablar en la previa entre ustedes Y tienen tantas cosas en común Que creo que vamos a estar de más Hacer preguntas nosotros tan obvias Como qué pasa con el petróleo Qué es Vaca Muerta La pregunta clásica Es como que está medio de más Pero vayamos por ahí Qué va a pasar en la Argentina Con el sector petrolero en los próximos años Más allá de lo que pase el domingo con las elecciones Porque tenemos que prescindir Nadie sabe nada Veremos qué ocurre Y nada No sé qué opinan Si pueden hablar con libertad Si se pueden expresar Háganlo Y si no, también Bueno Yo antes que nada Agradecer la invitación A estar en el programa Y hablar de petróleo Que es el tema que me ha ocupado Prácticamente toda mi carrera profesional Y que lo encuentro Es una industria por demás fascinante Y hoy donde Hoy donde Por ahí los chicos que estudian Piensan en otras cosas Yo les digo a los chicos Tengan en cuenta la industria de la energía Porque la industria de la energía Primero que la energía Es lo primero que arranca en un país Y lo último que se para Cuando falta la energía Se para todo lo demás Tiene una trascendencia enorme Y por otro lado Realmente Hoy en la energía Se manejan tecnologías Realmente fascinantes Hoy cuando hablamos De hacer pozos horizontales De 3 kilómetros De extensión horizontal Y además Producir las 40 etapas de fractura Sobre esa extensión horizontal Realmente imagínense La tecnología que hay involucrada Y poder navegar Con un trépano Dentro de una roca En una altura De más o menos 5 metros Con esa precisión Y saber por dónde Estoy yendo de la roca Y buscando las Las partes más productivas 3 kilómetros Explícalo un poquito mejor Para el que no lo sabe 3 kilómetros ¿Qué es una serpentina? La formación vaca muerta En general Varía la profundidad Que tiene Según el lugar De la cuenca neuquina Porque se extiende Sobre 30.000 kilómetros cuadrados Pero está En un promedio A 3.000 metros De profundidad Lo que se hace hoy Es que se perfora En vertical Hasta llegar a esa profundidad Y después Se horizontaliza el pozo Y se recorren 3.000 metros más Dentro de la formación productiva Impresionante En forma horizontal Impresionante En forma horizontal Ahora eso implica Un esfuerzo Yo siempre le aclaro A los que no conocen No se dobla No se dobla En seco A 90 grados Se produce un radio El radio de curvatura Es más o menos De unos 150 50 metros Porque imagínense Que ahí bajan fierros Muy pesados Y que tienen que Se puede doblar Pero muy suave La curva Se vira De vertical A horizontal A lo largo De un recorrido Más o menos De 200 metros ¿Cómo se ve Lo que va Digamos detectando? ¿Hay cámaras? Hay un montón De tecnología De sensores Que van permanentemente Mandando información A la superficie De hecho De hecho Por ejemplo Todos los recortes Que va produciendo El trepano Retornan a la superficie Impulsados por el lodo Y los geólogos Arriba Están mirando Permanentemente Qué es lo que está viniendo Entonces saben Dónde están Y también Hay instrumentos De navegación Se navega Como si fuera Un avión Con sistemas Inerciales No soy un especialista En eso Pero digamos Hoy es una navegación Que se puede hacer Ahora Ustedes en la previa Mencionaban Que esto Digamos Que esta metodología Que es la que se usa En Vaca Muerta Por las características Del yacimiento Involucra Toda una actividad De ingeniería Industrial Digamos ¿No? Como que es una producción Muy distinta A lo que ha sido La producción en petróleo Hasta ahora Así es La producción de petróleo La podemos Convencionar La podemos asimilar Más a lo que es Una actividad minera Digamos El descubrimiento exploratorio Era el que creaba El mayor valor Digamos El tema era encontrar La acumulación ¿Cómo la encuentro? ¿No es cierto? Y cuando la encontraba Encontraba el valor Y después Lo podía desarrollar Más o menos eficientemente Pero la incidencia En la rentabilidad No era tan grande Como el éxito exploratorio Sergio ¿Cómo ve Disculpame Ricardo ¿Cómo ve El Estado A vaca muerta Hoy por hoy? Y digamos Un poco lo sabemos Por los medios En los que estamos Más o menos informados Pero ¿Qué perspectiva futura? ¿Qué Digamos Es el sustento De la economía De los próximos años? ¿Es solo una partecita pequeña? ¿La podemos equiparar A la importancia O al peso relativo Que tiene el campo Por ejemplo Para el país? Y en términos De potencial Sí En términos De potencial Para las próximas décadas Se puede pensar Que puede ser El nuevo campo Desde el punto de vista De la potencial Generación De divisas Y de equilibrar Tu balance externo La verdad Que tiene un potencial Que en las estimaciones Más conservadoras Estás hablando De un balance positivo Del orden De los 20 mil millones De dólares De acá A unos 10 años Entonces Obviamente Lo vemos Como un proyecto Estratégico Y además Como un proyecto Que requiere De la intervención De muchísimos actores Y de muchísimos Niveles de gobierno O sea Vos mencionabas Al principio La pertenencia La participación En la mesa De Vaca Muerta Hoy ese es el lugar En donde El sector privado En particular Y el sector público Pueden coordinar Dialogar Y generar soluciones Que van desde Acuerdos de productividad Para poder competir Con otros Países del mundo Que tienen desarrollos No convencional O sea El hecho De que Vaca Muerta Esté en Argentina No significa Que automáticamente Va a ocurrir Solo porque Está en Argentina Sino que ese yacimiento Compite con las necesidades De financiamiento Que el mundo De la industria petrolera Y las compañías energéticas Tienen que definir A donde va el dólar Y vos competís Con a donde va ese dólar Estás compitiendo Todo el tiempo Con Estados Unidos Yo te hago una pregunta Sobre eso Porque la gente Creo que no lo sabe ¿Qué es la mesa De Vaca Muerta? La mesa de Vaca Muerta Es Empresas del sector energético El Estado Nacional Las cuatro provincias Que conforman Que tienen Digamos Territorio En Vaca Muerta Que son La Pampa Neuquén Río Negro Y Mendoza Los ministerios Que tienen Las principales Competencias En relación A los desafíos Hay desafíos logísticos Está el Ministerio de Transporte Hay desafíos Productivos Tecnológicos Está el Ministerio de Producción Y Trabajo Hay desafíos De Productividad Lo mismo Hay desafíos Ambientales Está el Ministerio de Ambiente Todo eso Digamos Requiere Una mirada De coordinación Digamos No se pueden tomar Decisiones Muchas veces Sin afectar Alguna De estas Variables Y esta mesa Es un ámbito De coordinación ¿Funciona en Secretaría? Funciona No Funciona a nivel A nivel De los dos Funciona a nivel Abierto Digamos En el sentido De que Convoca el gobierno Y los actores Están convocados Desde el sector público Y la lideran Obviamente La Secretaría De Gobierno De Energía Hoy en el Ministerio De Hacienda Y el Ministerio De Producción Y Trabajo Y ahí se han logrado Algunas cosas Enormes Para lo que es La Argentina Por eso les quiero Preguntar a los dos Porque se lograron Por ejemplo Acuerdos Entre empresas Y sindicatos Diferentes De los convenios Colectivos Generales De esos sectores Es decir Se han logrado Avances Lo que vos contás Suena Al tipo de país Que todos queremos Y que no tenemos Entonces La pregunta sería ¿Es vaca muerta? Y la contestan En el orden Que quieran Un primer indicio Fuerte De política De Estado Que no cambie Con el próximo Gobierno Sea quien sea Te dejo a vos Ricardo Yo tengo una opinión Yo estoy convencido Que Bueno Antes que nada Me gustaría Por supuesto Subrayar Lo que dijo Sergio Respecto Del impacto Positivo En la macroeconomía Del país Del desarrollo De vaca muerta Pero Si queremos ver A donde nos pueden llevar Los hidrocarburos No convencionales El único lugar Argentina es el único lugar Donde se desarrollan Los no convencionales Fuera de Norteamérica Y ¿Qué pasó en Norteamérica? En Estados Unidos Se empezaron a construir Plantas petroquímicas Después de 30 años Que no se construyeron Plantas petroquímicas Hay Actividades Manufactureras Que se mudan De Europa A Estados Unidos Porque tienen Energía barata Entonces No solamente La macroeconomía Sino que la microeconomía O sea Un país con energía Accesible Y barata Puede también Producir Un incremento En inversión Industrial Totalmente Entonces Ese es el otro efecto No me contestaron Sobre el tema De las políticas De Estado Si Yo creo que Todos estos Todos estos beneficios Son tan evidentes Y tan claros Que Yo no me imagino Un Un futuro gobierno En la Argentina Que decida Prescindir De lo que es Este recurso De desarrollar Este recurso Creo que Creo que Cualquier gobierno Va a Apuntar A que El desarrollo De este Recurso Continúe Y se incrementa Yo miraría Un segundo Miraría mucho La realidad La realidad Es que El incremento De la producción En tres años Es muy significativo Ha sustituido Gran parte De la baja De la producción Del convencional Que iba a tener Argentina Y ha tenido Desarrollos En 18 meses Realmente Muy Agresivos Con resultados Que en pocos Países del mundo Con una cadena De valor Tan compleja Uno podría tener Con lo cual Y es Un proyecto Productivo Que tiene Unos desafíos Tremendos La verdad Que si no tuviera Consenso No hubiera pasado Esto hay que decirlo Después para adelante Está sometido A las cosas Que le pueden pasar A un país Como Argentina Hoy no escucho A nadie Francamente Hablando negativamente De vaca muerta Ni mucho menos Así que Pensaría Que en esto Si estamos de acuerdo Si, yo lo que Recomendaría Al próximo gobierno Sea cual sea Es que cuide La previsibilidad De las reglas Y un tema Fundamental Para la empresa Petrolera Es la certidumbre Sobre el precio Al que va a poder Vender su producción En el pasado Más de una vez Los gobiernos Se han visto Tentados De hacer precios Regulados Para los combustibles Y En forma automática Reconocer Un menor precio Al petróleo ¿No es cierto? Creo que Creo que aprendimos Todos bastante De esto Pero es un punto Importante A tener en cuenta Para el futuro Si, esos son Los matices De los como Hay matices De los como Que claramente De las velocidades Y de los marcos Regulatorios Que claramente Van a tener Variabilidad Y este gobierno Hace cierta Previsión futura Más allá De que Bueno Ahora hay elecciones Puede pasar Cualquier cosa Pero Supongamos Que continúe Esta línea De gobierno Y bueno Yo creo que Está fijada La política Energética En esta materia Sobre Vaca Muerta En especial Es de esperar Que todo esto Continúe sanamente Y creciendo A un ritmo Significativo Si bien las inversiones Creo que son Insuficientes Todavía parece Una explotación Digamos A fondo De los yacimientos Que hay En Vaca Muerta Por lo pronto Se me ocurre Pensar Que Bueno Con un asentamiento De esta línea De gobierno Puede llegar A incrementarse ¿Cómo se ve eso? Yo Las inversiones Las podemos ver Como muy importantes O como insuficientes Depende con qué Las comparemos Si vemos Que esto Ha revertido La declinación De la producción De hidrocarburos En Argentina Que hemos dejado De importar gas Durante casi Todos los meses Del año Nos queda Todavía un faltante En los picos De invierno Que también se está Recuperando la producción De petróleo Para lo que es Argentina Es importante Lo que se ha hecho Ahora si comparamos El desarrollo Que tiene Vaca Muerta Con cuencas comparables De Norteamérica Vaca Muerta Tiene unos 1200 pozos Y las cuencas Comparables De América del Norte Tienen Algunas 40.000 Y otras 60.000 Pozos Esa relación La escala Es abrumador Cuando uno ve las cifras Total Ahora eso ¿No significa también Que tenemos Una enorme oportunidad? Sí Yo creo que tenemos Una enorme oportunidad También que hay saltos Discretos Desde el punto de vista De la infraestructura Y desde el punto de vista De las inversiones Que uno necesita Para convertir Vaca Muerta En un recurso De clase mundial Para la exportación De gas Que son desafiantes Nadie dice Que sean imposibles Son desafiantes O sea Uno tiene que resolver Qué tratamiento Le va a dar A inversiones Que vienen A Argentina Un país Que tiene las dificultades Que tiene Argentina Que las ha tenido En el pasado Y algunas Que hoy permanecen No solo De que la ruta Hoy es angosta Y la verdad Que esas rutas Se ha comprobado En este poco tiempo Que no es ciencia ficción Sino que se puede hacer Pero hay cosas Que es más Atraer al capital productivo A apostar De largo plazo En un proyecto En donde Bueno Esos son desafíos Más institucionales Más políticos Y también Desde el punto de vista De 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 toda la normativa Y la regulación Que vos podés tener Alrededor de eso Porque vos hablabas hoy Por ejemplo De que se mudan 50 familias Por Se están mudando Más o menos 50 familias Por semana Por semana A Neuquén ¿No? Y Los yacimientos No están Muy cerca De la ciudad De Neuquén Están a unos 150 kilómetros Más o menos Por eso Es decir que Hace falta Poblaciones por ahí Más cercanas A los yacimientos También Esto demanda Toda una infraestructura Que no existe ¿Cómo se maneja eso hoy? Y bueno Obviamente Ahí hay un Actor muy relevante Que es la provincia De Neuquén Que tiene Una corporación Para el desarrollo Que tiene Sus propios Mecanismos De planificación Territorial Tiene una larga Tradición en esto La Copade Obviamente No es algo Que En lo cual Se haya improvisado Sino todo lo contrario Tiene desafíos Muy importantes Porque el volumen Y la velocidad Que esto puede tomar A veces son más rápidos Que la reducción Propia del sector Público Entonces por eso Es importante Anticipar Las cuestiones Más críticas Una de esas Es el tema De la vivienda El tema De las condiciones Sanitarias De los trabajadores Que te van a demandar Ahí en esos lugares Obviamente un montón De servicios Que hoy Por ahí No están del todo Disponibles Bueno Esos son los temas Que están en la mesa De Vaca Muerta ¿Cómo resolvemos eso? Bueno Son problemas De crecimiento Ricardo Hay un tema Que vos estuviste Muchos años En Chevron Y encabezaste Encabezabas la compañía En el momento En que se firma El primer contrato Grande Entre Justamente Con Chevron En Vaca Muerta Con YPF Entre Chevron Y YPF Y hubo en aquel momento Mucha discusión Acerca de la difusión Del texto Del contrato Y eso siguió Siendo una discusión Sí Porque había Cláusulas de ese contrato Que no se dieron a conocer Pero yo creo Que hay Vos nos comentabas Un fundamento Sobre la confidencialidad Que me parece importante Que la gente lo entienda Es decir Para plantearlo Para que la gente Lo entienda fácil Ese contrato Se dio a conocer En algunas de sus cláusulas Pero toda la parte técnica Es la que no se dio a conocer Sí, digamos A ver Explícalo un poquito Aún siendo YPF Una sociedad Con una participación Controlante Del Estado Nacional Su estructura jurídica Es como Es una sociedad anónima Y por su naturaleza Competitiva Digamos Todos estos contratos De asociación Son por naturaleza Confidenciales Claro Y tal vez El más interesado En esa confidencialidad Era la misma YPF Porque YPF En aquel momento Del país No fue fácil Atraer a un socio Para un proyecto Tan grande Y Posiblemente Las condiciones Que negoció Para los socios Que iban a venir después Podían ser más favorables A YPF Entonces Dar a conocer Esas cláusulas Era como fijarle un piso A las pretensiones Del próximo socio Esto Esto no se entendía Digamos Hubo mucha Hubo mucha prensa Que decía YPF es del Estado Entonces tenemos que saber Todo lo que firma Y realmente no es así Es por protección Del propio negocio De YPF Que Quizás no se supo explicar Demasiado claro Si la realidad Es que el contrato Era muy complejo Era muy complejo Pero 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 no Inhabitual En cuanto a lo que se hace Internacionalmente En la industria ¿Y cuánto se lleva Invertido por ese contrato? El contrato Lo que yo Comentábamos en la previa Que En aquel momento La cifra que se publicó Era una inversión Inicial De 1345 millones Creo De las cuales Chevron ponía De dólares Millones de dólares Para un programa De un año De actividad De las cuales Chevron Pagaba Un derecho De ingreso Que estaba En el orden De los 500 millones De dólares Y a partir de ahí La inversión Era 50 y 50 Por parte De las dos compañías Con la operación A cargo de YPF El contrato Siguió Desarrollándose Año a año Ya en libertad Las compañías Decidieron Cuanto querían Invertir cada año Eso se hace En un joint venture Es lo que habitualmente Se hace Y el acumulado Hoy a 2019 Sobrepasa Los 8 mil millones De dólares 8 mil millones Hoy se están haciendo Menos pozos Que antes Porque cuando Cuando se comenzó Hoy parece mentira Pero el paradigma Ha cambiado completamente El paradigma Del diseño de pozo Para Vaca Muerta En aquel momento A diferencia De otras cuencas Americanas conocidas Vaca Muerta Tiene un gran espesor Un espesor De 500 metros Cuando hay otras cuencas Que tienen espesores De 150 200 metros Entonces se dijo Tal vez el paradigma En Vaca Muerta Es el pozo vertical Porque 500 metros Me permiten hacer Varias etapas De fractura Pero la realidad Fue que Bueno y los primeros Pozos horizontales Tuvieron muchas Dificultades operativas Entonces Se hicieron unos 400 pozos verticales Hoy no se hace Un solo pozo vertical En Vaca Muerta Ningún operador Hace un pozo vertical Hoy el paradigma Claramente Es el de estos pozos Horizontales Y de cada vez más Extensión horizontal Claro Sergio Sergio Te voy a poner Un poco incómodo Con un tema Que por supuesto Al común de la gente La preocupa Y que hoy Es uno de los grandes temas De la humanidad Que es el tema ambiental No hay grandes cuestionamientos Que uno lee actualmente Pero si ha habido ¿Cómo se protege El tema ambiental En Vaca Muerta? Ahí hay dos Dos grandes planos Hay uno que es El plano más local Que es competencia Digamos De la autoridad regulatoria Provincial Digamos De la provincia de Neuquén Las competencias Están realmente Muy descentralizadas En materia ambiental Y la cuestión De fiscalización Es competencia De la provincia Por supuesto Hay coordinación Y hay prácticas Que se comparten A nivel nacional Y eso bueno Tiene un conjunto La provincia Más allá de que Es una producción Distinta Al no convencional Ya tiene mucha tradición De entender Cómo opera Una compañía petrolera Y entiende los problemas Y no hay tanta Diferencia Desde ese punto de vista Obviamente Que eso Es un primer plano Que obviamente Se trabaja en la mesa Y que tiene Su propio tratamiento Después en paralelo Está el tema Más de la propia Matriz energética Argentina Y la cuestión Más de los compromisos Que uno tiene asumidos A nivel internacional En materia de Cuán verde Es tu Matriz energética Y eso en definitiva Una matriz Con más presencia De gas Nosotros todavía tenemos Para desplazar Otras fuentes de energía Que son más contaminantes Con lo cual Desde ese punto de vista Vemos muy viable El desarrollo de este proyecto Es decir que Vaca muerta Y en realidad Reduce la actividad del gas Es menos contaminante Que la del petróleo Sí Hay un consenso General De que La transición Hacia una economía De menos carbono Tiene al gas natural Como el combustible De la transición Ok O sea Hoy el gas natural Por ejemplo Estados Unidos Está desplazando A las centrales eléctricas A carbón Claro Que es el peor Entonces Estados Unidos Está bajando su emisión De carbono Por unidad de energía Digamos generada Gracias al gas natural Y se están Retirando centrales A carbón Ahora Respecto al tema ambiental En Neuquén No ha sido tan difícil Conseguir Lo que se llama La licencia social Para desarrollar El no convencional Como ha ocurrido En otros lugares Por ejemplo en Europa Y hay varios motivos Que lo hacen favorable Digamos Uno es Que Vaca Muerta Está a una gran profundidad A 3000 metros En Europa Hay shales Que están a 500 metros De profundidad Claro Entonces el daño Es mucho mayor Número uno eso Número dos No hay acuíferos dulces En general Entre la superficie Y Vaca Muerta Que es lo que hay Igual los pozos Se construyen Para proteger Un eventual acuífero Después Bueno Está en zonas desérticas Prácticamente despobladas Hay disponibilidad de agua Neuquén tiene dos ríos Como el Lima Y el Neuquén Que tienen volúmenes De agua Importantes De los cuales Prácticamente Un 95% Van al océano Y se usa Un 4% Para riego Y un 1% Para la actividad petrolera Un 1% Sí, sí O sea que Eso se hizo Hizo un estudio En la misma provincia De Neuquén Y demostró Que era totalmente sustentable Usar el agua De los ríos Hubo algunas organizaciones Ambientalistas Que fueron fuertemente Contra el fracking En Neuquén Pero los argumentos Que traían Eran de otros lugares Digamos Porque se habla mucho De que el fracking En sí mismo La metodología Pero claro Por lo menos Como vos lo estás explicando Parecería Que a tanta profundidad En zona despoblada Sin un gran uso De agua Y con buenas precauciones No debería haber Grandos problemas ¿No? Sí Estas mega fracturas Que se hacen en los pozos Que son enormes fracturas Con toneladas Y toneladas De arena Y se extienden Desde el Desde el Dímetro del pozo Se extienden Hasta 250 metros Nunca podrían llegar Si Vaca Muerta Está a 3.000 metros De profundidad Yo estoy fracturando A 3.000 metros De profundidad Nunca podrían llegar A 250 metros De la superficie Es mecánicamente imposible Claro Haría falta una potencia Tan descomunal Que no Sergio Te cambio Otro tema Que es muy tuyo Y que conoces bien Y que yo creo Que a la gente Le va a interesar ¿Qué se hizo En materia de eólica? Energía Obtenida Así Mucho más limpia Posiblemente La mejor En estos últimos años En la Argentina Se hizo muchísimo Recién acaban De adjudicar Los últimos proyectos Del mini renovar O sea Una ronda nueva De renovar De proyectos De baja escala Hubo ya Inversiones Por 7.000 millones De dólares En el sector Renovable De los cuales Prácticamente La mitad Son en el sector Eólico Y además Con un programa Muy fuerte Intensivo De erradicación De industrias A nivel internacional Que vinieron A fabricar En la Argentina Grandes componentes Integrando cadenas Y integrando cadenas De abastecimiento local Se logró Radicar dos inversiones Muy grandes Muy importantes No son tan grandes En volumen Porque son inversiones De los 20 millones De dólares Cada una Pero si son De dos fabricantes Muy importantes Uno es Vestas Una compañía Internacional Que hoy tiene Uno de cada 7 De los generadores Que se fabrican En el mundo De los vende Vestas Uno de cada 7 generadores Lo vende esta empresa Es similar A la participación De mercado Que habitualmente Tiene Toyota Digamos Por ejemplo El mundo automotriz Y el otro jugador También es un grupo De origen alemán Con una alianza Española Acciona Nordex Perdón El grupo Nordex Que además Se instala En alianza Con una empresa Pública estatal Que fabrica aviones Que es la fábrica De aviones de Córdoba Lo cual Hace que Las capacidades Tecnológicas Y productivas Además No solo estén En el ámbito privado Sino que Fortalezcan Las capacidades Del sector público Y mejoren La ecuación También presupuestaria ¿Puestos de trabajo directos? En total Ya hay mil Puestos de trabajo Directos Solo en la cadena De abastecimiento Y se calcula Que hay que multiplicar Por tres En los indirectos Digamos Para adicionar Con lo cual Estás hablando Ya de un sector De más de 3.500 empleos Ricardo Volviendo a Vaca Muerta Y al sector privado En particular Hoy No sé bien Cómo está repartido Sabemos que Chevron Es una de las Empresas Más importantes Que hay otras Petroleas Que fueron surgiendo Pero Más allá de eso Me interesa saber ¿Qué actitud Tienen las Empresas Entre sí Las empresas Privadas Si tienen una actitud Más bien Digamos De competencia Cerrada O una actitud Colaborativa Entre ellas Para buscar Objetivos En común Bueno La realidad Es que Si nos Retrotraemos A 2012 El desafío De poder Hacer pozos Rentables No convencionales Era muy grande En Argentina No solamente Porque había Que desarrollar El conocimiento Geológico De la roca Sino también Por el desarrollo De todo lo que Mencionó Sergio De las cuestiones Logísticas La disponibilidad De servicios Y Las Empresas Adoptaron Una actitud Francamente Colaborativa Vieron muy claro Que era Más lo que podían Ganar Compartiendo Información Que Ocultándola Y Yo Recuerdo Varios Contratos De intercambio De información Que hicimos Las empresas Libremente Los negociaron Y se intercambió Información Y para muchas Para una empresa Es muy útil Tener información De un pozo Que está del otro lado Del borde Que lo perforó La empresa Del bloque De al lado Y muchas veces Hay monedas De cambio Y eso va en beneficio De todos Porque digamos Recorro más rápido La curva de aprendizaje ¿Cómo funciona Ese intercambio De conocimiento? En general Son intercambios Sin dinero Yo te doy Los perfiles De estos tres pozos Y vos me das Los detalles De otros tres pozos Y todos ganan Sí Es algo que sorprende Porque uno No se imagina En una actividad Tan competitiva Y son empresas Y son empresas Que son competidores Globales Como te podría decir Chevron Y ExxonMobil ¿No? Claro Mirá vos Las dos más grandes De Estados Unidos Por decir algo Tiene sentido Perdón Tiene sentido Tiene sentido El negocio Temas que tienen Unificativos Externas Esto no quiere decir Que no existan También es un enorme desafío Porque Como les decía Al inicio Al estar compitiendo Por Contra otros proyectos A nivel internacional Los costos Y la productividad Tienen que Realmente acompañar El nivel internacional Que tiene Estados Unidos Con una escala Mucho más grande Entonces eso genera Tensión Y genera que las pymes Tengan que ser Realmente Hacer esfuerzos De competitividad Muy fuertes En eso obviamente Hay políticas activas Hay algunas herramientas Financieras Hay herramientas De capacitación Nosotros tenemos Un programa de desarrollo De proveedores Específico Para acompañar Estos desarrollos Estas inversiones Y obviamente También hay una necesidad Como se comentaba recién De actividad colaborativa De poder De tener espacio Para acercar la innovación A las compañías petroleras Que lo puedan Que puedan evaluarlo Que puedan Todavía estamos En una etapa En la cual No llegamos A la estandarización De toda la cadena Entonces todavía Se están probando Cuáles son las mejores soluciones En algunas cuestiones Logísticas Y productivas Y eso hace que las pymes Todavía tengan oportunidad De tener cosas nuevas Y después de invertir Y escalar Y en eso Obviamente hay acompañamiento De la política pública Bueno Yo quería Agradecerles muchísimo Tenemos que ir a una pausa Porque nos pasamos Ya No cuantos minutos Pero Queremos agradecerles Especialmente Ha sido muy provechosa La visita de ustedes Aprendimos un montón Muchas gracias Ricardo Muchas gracias Sergio A ambos Y queremos decirle Contarles que En la conducción De la parte técnica De la radio Asistiendonos Permanentemente Está nada más Ni nada menos Que quien Gerardo Subirana Un genio Mejor operador De Latinoamérica Y como productor General De nuestro programa ¿Quién? Federico Politi Muy bien Más o menos en pareja Así que vamos a la pausa Y volvemos en unos minutos Ecomedios Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral Antes Los narcos Entraban y salían En nuestro país Como si nada En tres años y medio Ya incautamos Más de 500 toneladas De droga Y destruimos Más bunkers Que nunca en la historia Los argentinos Juntos Somos imparables Mauricio Macri Miguel Ángel Pichetto Precandidatos a presidente Y vicepresidente de la nación Juntos por el cambio Lista 135A Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Espacio asignado Por la Dirección Nacional Electoral Nacionalismo O más de lo mismo Alejandro Biondini Presidente de la nación Enrique Venturino Vicepresidente Votá Frente Patriota Lista 132A Celeste Podés vernos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Todos minimizan El voto celeste Mostremos cuántos somos Y marquemos la agenda Política en la Argentina Hace algo Votamos Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Con Pablo de Jesús Débora Silvina Indarte Precandidatos a diputados Provinciales De la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 503 Celeste y Blanca Conectate con nosotros Contestador 5 254 2353 Por fin Deco Propuestas Decorativas Empresa familiar Dedicada a la decoración integral Cortinas tradicionales Rollers Romanas Orientales Verticales Venecianas Venecianas Entelados Tapicería en general Toldos Visite nuestro showroom En Honduras 4613 Cuarto piso Oficina 402 Ciudad de Buenos Aires Contacto Al 15 44 78 60 87 Atención personalizada También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar Bueno, estamos de vuelta Y en esta parte del programa Vamos a cambiar de temática Un poco la anticipamos en el bloque anterior Tenemos en el teléfono Para charlar, dialogar con nosotros A un experto en qué? Un experto en investigación de fraudes, de delitos Es el doctor Walter Larriva Es un profesional de las ciencias económicas Pero que se especializó toda su vida Y trabaja con gran actividad En temas de análisis de riesgos Prevención de fraudes Y es nada más ni nada menos que un examinador De fraudes certificados Certificado en Estados Unidos Trabaja en distintos tipos de proyectos De consultoría En el exterior En la Argentina En toda América Latina En fin Es una persona con muchísima experiencia También pasó por las Fuerzas Armadas En este tipo de tareas En fin, tiene una enorme experiencia Y bueno, vamos a dejar las presentaciones Aquí por ahora El currículo es mucho más grande Y queremos dar la bienvenida a Walter Larriva A nuestro programa Buenas noches Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Muchas gracias por llamarme No, al contrario No sé si fui acertado Si me quedé corto Si omití alguna cuestión importante Demasiado generoso No Todo lo contrario Lo único Fuerza de seguridad De la Policía Federal Fuerzas Armadas Ajá Lo omití en la presentación En alguna consultora internacional importante Creo que ya no estás más En Erz Añán Este Y estuviste en una época En fin Tenés una enorme experiencia Y bueno Nos importaba saber ¿Qué es esto De la investigación De fraudes De delitos Si vos lo haces A nivel privado A nivel público ¿En qué consiste? ¿Cómo está desarrollado En nuestro país? Bueno, mira En realidad La investigación De delitos De fraude Originariamente Era una función Casi indelegable Del Estado Ajá De hecho Cuando yo empecé Por la década De los 80 En el cuerpo De delitos económicos De la Policía Federal Sí Esencialmente Todos los casos De orden federal Eran tramitados En la justicia A través De este cuerpo De profesionales Que tenía la policía Ajá Después En la década De los 90 Es como que Empezó a incursionar La especialización Dentro de lo que es El ámbito privado Y la asociación De especialistas De fraude De Estados Unidos Creo que vio El puntatín inicial En todo esto Y el fundador Era una persona Que también Provenía De Si mal no recuerdo Creo que Del FBI Y después Tuvo un paso Por alguna De las consultoras De las Big Four Y empezó A armar Este proyecto Y fue cuando Empezó A tomar Bastante Volumen Todo lo que es El tema De la prevención De fraude Pero ya En forma Privada Y teniendo Las empresas Departamentos Especializados El problema Era cómo Encontrar Los perfiles Porque En realidad El especialista En fraude Es una persona Que tiene un conocimiento Profesional Base Puede ser Un contador Puede ser Un abogado También puede Provenir De otra profesión El agregado O el complemento A ese conocimiento Profesional Se obtiene Generalmente Desenvolviéndose En Áreas Del Estado Como pueden ser Los cuerpos policiales Los judiciales Hay muchos Fiscales O exfiscales Que han empezado A trabajar Walter Te hago una Pregunta Sobre Qué significa Este tema De los fraudes Existen estadísticas En el mundo En la Argentina En general Sobre qué Envergadura Tiene esta temática De los delitos De los fraudes Que afectan A las organizaciones A las empresas En particular O no hay datos Al respecto Sí, hay datos Al respecto Y por lo general Y ya hace Muchos años La asociación De especialistas De fraude A través De diferentes Encuestas Que hace A nivel internacional Y tomando Principalmente Muestras que son Muy representativas Se está hablando De que La incidencia Del fraude Es muy significativa En los resultados De la compañía Si están Estamos hablando De a veces Montos que pueden estar Cercanos al 5% O un poco más ¿De qué? ¿5% de qué? Disculpame ¿5% de qué? De la rentabilidad A su empresa O sea que En general Esto es un número Muy grande Pero en lo particular Yo creo que Es bastante difícil Poder mensurar Si exactamente Te puedes plantar En un número Determinado Porque es un Delito En donde Normalmente Si alguien No lo detecta O no lo encuentra Pasa desapercibido Y la verdad Que tengo Para mí Que hay muchísimas Compañías En donde hoy Están ocurriendo Fraudes Ese fraude No se conoce Y seguramente No va a formar Parte de De la estadística Esto significa Que de cualquier forma Es conveniente En cierto tipo De organizaciones O en casi todas Tener alguna Cuestión Que se vincule Con la prevención O la detección De posibles fraudes Para tratar De evitarlo Porque así Se ganarían Una porción Importante De sus resultados ¿O no? Sí Sin ninguna duda Sin ninguna duda Contar con un departamento De prevención De fraude Inclusive Con todas Las regulaciones Que han ido apareciendo A partir de los últimos años Ya casi Es como que Lo hace Un deber El tema Pasa por El grado De madurez Que está teniendo Hoy Esta Esta nueva disciplina Y es un grado De madurez Incipiente Todavía No se llegó A poder Establecer Una Profesión Con una Madurez Determinada Que De alguna manera Sea un reaseguro De poder Estar haciendo Lo mejor Que se pueda hacer Y que no faltaría Se está imputando Pero Lo que está faltando Obviamente Desde mi punto de vista En este En este punto Es Ir avanzando Con todo lo que son Los programas De De capacitación Y Los programas De capacitación Esencialmente En cuestiones Ya no profesionales Porque a ningún Contador Se le va A enseñar Algo Respecto De su profesión Sino con todos Los temas Que también Vos conoces Que tiene que ver Con la prevención Con la investigación Con la detección Con Con el Escepticismo Profesional Equilibrado Que hay que tener Como para llevar Adelante Una tarea De estas características Y no perderse En la montaña De información Que por supuesto Día por día Aparece En las computadoras De las diferentes empresas Walter Te saluda Alejandro Drukaroff ¿Cómo te va? Alejandro Buenas noches Un gusto Igualmente Veo que En tus antecedentes Vos estuviste 15 años Trabajando En el ámbito De la policía federal Y en el ámbito Específico De los delitos Económicos Eso me plantea Dos preguntas Por un lado La primera ¿Hay una Posibilidad Mayor de fraude O estadísticamente Una detección Mayor de fraude En el ámbito De empresas públicas Que de empresas privadas? ¿O esto es una Idea que Circula por la sociedad Nada más? Porque la idea Generalizada Es que Es más fácil Hacer fraude En el estado ¿Será así? No No me animaría A decir Que hay una Combinación Bastante Equilibrada De un lado Y otro Ok Y la otra Pregunta También vinculada Con los delitos Económicos Yo soy Abogado Abogado De empresa Hace muchísimos Años Alfredo Tiene una Especialidad En este Tema Específico También La sensación De las sociedades Que los delitos De guante Blanco Tienen mucho Mucho Menos Castigo Y posibilidad De ser Castigados Que los Que los Otros ¿Vos compartís Esa idea? Sí Absolutamente ¿Y eso a qué Se debe? La verdad No tengo Acertadamente La respuesta Como para Dártela Pero en cualquier Caso Lo que sí Creo Es que En sociedades En donde Estén pasando Este tipo De fenómenos Evidentemente Hay un tema Cultural Que es muy Importante Entonces En ese tipo De escenarios Me parece Que la Participación Del Estado No solamente Como regulador Sino también Como orientador En este caso Me refiero A lo que todos Ahora Estamos discutiendo En los últimos tiempos De esta Ley De Las personas Júdicas Ley penal Personas jurídicas Debe ser Bastante Si querés Más generoso A la hora De definir Cuáles son Los límites De 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 los programas En realidad Yo creo que En países Donde las culturas No acompañen Del todo Esto que estamos Hablando ¿No? Esta sensación De que Hay delitos Determinados Delitos Que Son menos Castigados Que otros Yo creo que El Estado Tiene que tener Un papel Bastante Bastante Más Principal Que Nada más Remitirse A ser Un regulador Y a escribir Una ley Porque Son sociedades Que necesitan Que necesitan Delitos Sobre Sobre los temas Penales O las cuestiones Que están Vinculadas Con los controles Empresariales Y Sabemos Yo conozco Estoy al tanto De que vos Sos el vicepresidente De De la asociación De ese evento Lo primero Tenemos para decir Es que Se puede entrar A la página De la AXE En el capítulo Argentina A través del www.axe Argentina.com.ar Nosotros En la asociación De especialistas De fraude Como vos decís Este año Junto con El licenciado Villasgocho El presidente De la asociación Y en la comisión Directiva De profesionales Que están Bastante Bastante ligados Y son bastante Destacados En todo lo que es La materia de fraude Tenemos Una serie de eventos Y El próximo evento El que estás mencionando Es en el consejo Profesional El día 20 de agosto En el cual En el que ayer Actualmente Vamos a hablar Sobre De lo que son Los temas De riesgos Del análisis De riesgos En relación Con el programa De Integridad Que hoy Se estaría Requiriendo En En varias De las empresas Dentro de nuestro país Y después Vamos a seguir Con talleres Consecutivos Con Pricewaterhouse Va a ser El segundo taller Que se va a hablar Sobre investigaciones Técnicas De entrevista Hemos tenido Un taller Anteriormente Con Deloitte Donde Estamos explicando También Algunas de las Cuestiones Que tienen que ver Con la especialidad Forense Con lo cual Este año Tenemos La ilusión De que por lo menos Empecemos a desandar Un camino En donde podamos Permitirle a los Profesionales Que estén Interesados Compartir las Experiencias Que cada uno De nosotros Tiene Y animarlos Para que Se puedan Incorporar Al capítulo Para incorporarse Al capítulo Sabéis Alfredo Tienes que Dar un examen Ese examen Es un examen Que valida En los Estados Unidos No es un examen Fácil Pero en realidad Si es muy integral Es muy formativo Y de vuelta Es un examen En el cual Fundamentalmente Se apunta A fortalecer Todos aquellos Complementos Que cualquiera De los profesionales Que decidan Ser certificados En fraude Necesitarían Como es el tema De las investigaciones Las entrevistas La prevención Todo lo que tiene que ver Con el crimen organizado El lavado de dinero Etcétera Hay toda una gama De temáticas A incorporar Pero bueno Ya nos quedan Muy poquitos minutos Prácticamente Estamos sobre el cierre Del programa Pero yo te quería pedir Si es posible Así en un minuto Si podés hacernos Un comentario De algún caso Puntual Que te haya tocado Vivir En tu larga carrera Y vasta Carrera profesional Sobre esta temática De fraude Algo que por ahí Interesa a la gente Una negra De algún caso Casos que pueden ser Casos de orden público Y que me ha tocado Cuando estaba en la policía Y muchos de estos casos Nosotros hemos sido Víctimas De las estafas De los bancos Y las administraciones Fabulantes De bancos Durante muchísimos años En los cuales Por ejemplo En alguno de esos casos Las detecciones Puntuales Los elementos Que realmente Fueron Los útiles Para poder Cerrar Transportó una prueba Fue una minuciosa Examinación De documentación En donde Por ejemplo Había Transporte De granos Desde un puerto Hacia un depósito De parte De un camión Contenedor Y el papel Decía que transportaba 30 millones de kilos Y un camión Contenedor Jamás Puede transportar 30 millones de kilos Porque si no Se le diría Bueno Ahí lo que me estoy Refiriendo puntualmente Es En el fárrago De la información La puntualización Tal vez De prestarle El debido Ojo A un punto Que puede llegar A ser Hasta que puede llegar A pasar Desapercibido Te sirve Como para empezar A la tirar De la punta Y bueno Y por supuesto Como ese camión Nunca llevó eso Hubo un barco Que nunca llegó Al puerto Y había toda Una maniobra Alrededor En la cual Se pudo desconfigurar Perfectamente Pero bueno Nada Una anécdota Pero me parece Que es bastante Explicativa De Sí Tal cual Es muy explícita Walter Nos están echando Del aire Pero realmente Muy linda La anécdota Te comprometemos A volver a charlar Del tema Con más tranquilidad Y hablar de eso Que a la gente Le interesa mucho Muchas gracias Y hasta cualquier momento Un saludo para todos Gracias Bueno y nos vamos Le dejamos el espacio A Voces y Memorias Con Hernando Y hasta la semana que viene Hasta el martes Y hasta la semana que viene Y hasta la semana que viene